Voy a debutar en marcha, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Cómo lo ves? Bueno, te veo justito, justito. ¡Joder! ¡Hombre! Pero anímame. A ver. Venga. ¿Mejor o no? Sí, sí, ahí, ahí. Venga, vuelta, da la vuelta. Doy la vuelta. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Ayer me pegaron un zasca como no me habían pegado en 15 años de carrera. Pero, hoy vamos a resarcirnos. Miguel Ángel López Nicolás. 2012. Ojo, cuidado, ¿eh? Diploma Olímpico. 2013, tercero y un bronce que te cagas en el Mundial. 2014, campeón de Europa. Y 2015, el zasca que me pegó a mí ayer, que no está nada mal, es un buen título, ¿eh? Y 2015 tiene que ser campeón intergaláctico, yo creo yo, ¿eh? Creo que te lo has estudiado. ¡Hombre, joder! He venido con una presión que digo, ¿ahora cómo llegué? Y me equivoque de nombre y de repente diga el pequeño Nicolás, en lugar de Miguel Ángel López Nicolás. O en lugar de decir diploma olímpico, diga diploma del anís del mono. Y yo le digo, este tío ya no me vuelve a saludar en la vida. Bueno, vamos a contar la cosa, porque a este tío le va la marcha en todos los sentidos. Ayer estábamos en un evento que estaba yo haciendo de speaker en el Despierta tu energía BCN. Y estaba con nueve atletas de Adidas, coño, todos internacionales, tal. Había algunos amigos, pues como Chema, como Jaume, otros conocidos, como Carlas, como Isa, otros admirados, pues como Luis Hernando, etc. Y resulta que entre tanto atleta, pues a mí me habían avisado un rato, presenta esto, tal, no sé qué. Llego y empiezo a preguntar a los atletas cómo ha ido la carrera, qué tal, no sé qué. Y llego a Miguel Ángel y digo, típico momento de blancazo que dices, mierda, ahora no me acuerdo. Y en lugar de decir, ay, perdona, que no me acuerdo tal, le digo, oye, ¿y cómo ha ido? Y sin quedarse corto, tío, me mira y me dice, no sabes ni cómo me llamo. Y dije, ¿sabes ese momento cuando se te cae la gota de sudor? Casi por la rajilla del culo que dices, ahora que me desmayo. Y el tío se rió, nos reímos todos, me puse rojo, pero como era de noche, yo creo que no se notó mucho. No, te lo viste muy bien. Madre mía. Y de repente me viene y me dice, digo, oye, ¿qué ha sido para reírse? Digo, ya, tú te has reído, yo un poco más y me desmayo. Pero entonces creo que hoy aquí tenía que presentarte mis respetos, pedirte unas disculpas por ayer y disfrutarlo un poco. Porque este tío, cuando digo que le va la marcha, le va la marcha en todos los sentidos, porque el tío es marchista. ¿Se os presta la suficiente atención y el suficiente reconocimiento que habría que prestaros o no? Sinceramente no, hay que ser claros, no. Somos un poquito el patito feo del atletismo, siempre lo hemos sido. Y por el contrario hemos sido los que más éxitos hemos tenido, ¿no? Hemos ganado todo lo que se puede ganar en el atletismo. La historia es muy amplia, muchos éxitos y por el contrario no tenemos ese reconocimiento a nivel social. Entonces, pues, un poquito de reivindicación de que se nos valore un poquito más lo que hacemos, ¿no? Que es muy difícil, muy sacrificado y, bueno, pues este tipo de cosas como las que estás haciendo tú hoy, pues nos viene muy bien para que la gente conozca un poquito más y, bueno, y sigamos creciendo. Enseñame aquí un poco cómo es la técnica, ya sé que, coño, en dos minutos no lo pillaré, pero para que la gente se haga una idea de cómo es la técnica de la marcha. Siempre tiene que haber un pie en contacto con el suelo y luego que la pierna cuando hace contacto con el suelo tiene que estar totalmente estirada hasta que pase la vertical. Todo esto hay que conjugarlo, pues un poco hacerlo lo más natural posible y con una coordinación total, ¿no? Esto es una pequeña demostración. Visto, visto. Yo te estaba observando y he pensado, ¿es la mezcla de un tío que va con prisa o un tío que se está cagando? Voy a debutar en marcha, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Cómo lo ves? Bueno, te veo justito, justito. Joder, hombre, pero anímame. A ver. Venga. ¿Mejor o no? Sí, sí, ahí, ahí. Venga, vuelta, da la vuelta. Doy la vuelta. Ahora voy a dar otra vuelta. Poquito más suelto. Relaja, relaja. Relaja de arriba. Así, así. ¿Qué te parece? Y ahora cuando llegue aquí, hago así y es como una mezcla entre la sevillana y la marcha. Ahí, ahí. Muy bien. Oye. Porque lleva en las bosques, ¿no? Ah, ese es el tema, ese es el tema. Yo creo que... Espera que te voy a coger otra vez a ti. A ver, toca. 2016 hay Juegos Olímpicos. Yo no me conformaría ya con menos de, no una medalla, sino hay que ir arriba del todo. Hay que ir arriba del todo. ¿Hay presión o no? Bueno, hay presión por mi parte, ¿no? La que yo me pongo. Me dijo el tío ayer, el cabrón. Me dijo... Digo, a ver si la próxima vez te acuerdas del nombre. Digo, en el nombre de la cara de tu estampa y de toda tu familia me voy a acordar. Miguel Ángel, ahí es la madre que me parió. Vaya, vaya, nada que me pegaste tú. Es un placer. Muchas gracias. Muchos ánimos. Aquí abajo en el link dejo... Vengan en el link. En la descripción dejo el link a sus redes para que le sigáis. Y para que le digáis, te he visto con Valentí, cabrón. Así que, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí los vídeos se acaban así. Gracias.